Una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muy pocas veces escuché esto, menos para esquinas. Así que, ¿cómo estás, Analia? Buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Luz? Gracias por invitarme. Y sí, la verdad que para nosotros algo largamente esperado. Y fue un fallo con una significación muy importante en muchos sentidos. Por un lado, no solo el reconocimiento de los derechos que reclamaba nuestro cliente, que finalmente, después de haber recorrido mucho camino, logramos ese reconocimiento, sino para todo el equipo del estudio que trabajamos en este caso. ¿Hay mucho de esto? ¿Hay muchos casos o no? La verdad que no tengo conocimiento de la cantidad de casos. Sí sé que este caso, de alguna manera, logró llegar a la Corte y tener el reconocimiento. Porque a nivel provincial, siempre nos encontrábamos con el rechazo. Totalmente. En casos similares, inclusive. Permiso, Analia. Un segundo. Doctor, no sé si nos escucha ahora. Lo habíamos presentado ya. Doctor Luis Campos, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los escucho perfecto. Bien, doctor. Doctor, bueno, hablábamos de este fallo de la Corte Suprema, donde estaba involucrado el municipio de Esquina. Estamos con la abogada también del señor Sánchez. ¿Cómo llegó la participación de ustedes a esto? Y bueno, ¿cómo vive en este momento? Cuéntenos un poquito. Sí, por un lado, en primer lugar, saludar a la colega y felicitarla por un fallo que lograron en la Corte. Gracias, doctor. Desde el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, nosotros seguimos periódicamente la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación en materia laboral. Este fue un fallo que se conoció estos días y es un caso muy importante porque hace referencia a la situación de los trabajadores municipales. En este caso, el caso está acotado al reclamo del señor Sánchez contra la municipalidad de Esquina, pero lo importante es que es un precedente para muchos trabajadores y trabajadoras de cualquier municipio del país que estén atravesando una situación similar, donde lamentablemente en las municipalidades se registran los niveles de trabajo no registrado, en mayores situaciones de precariedad, y no siempre estos casos pueden llegar a plantearse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De hecho, creo que si no es el primero, es el primero seguro de los primeros casos de estas características que llegó a la Corte. Entonces, es muy importante porque, como decía la doctora, lamentablemente también muchas veces las jurisdicciones locales emiten fallos como el que había emitido en este caso el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, que es un fallo muy poco serio desde el punto de vista jurídico, que así de hecho, así lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, avalando una contratación que a todas luces era irregular y que planteaba eximir de cualquier responsabilidad a la municipalidad en tanto empleadora respecto de los derechos del señor Sánchez, que ese trabajador, lamentablemente el Superior Tribunal de Corrientes había rechazado la demanda, tuvo que tener un fallo muy poco sustentable desde las perspectivas jurídicas y por suerte la Corte tomó el caso y revirtió el fallo del Superior Tribunal de Justicia. Desde ya, supongo que la doctora ya lo habrá comentado, esto no termina aquí, es necesario que el Superior Tribunal dicte un nuevo fallo, claro, de acuerdo a los criterios que dice la Corte, pero es muy, muy contundente el fallo de la Corte. Doctor, ¿es el primero en el país? ¿Quiere significar esto o no? A ver, yo no tengo recuerdo de casos que hayan tratado de esta manera la situación de trabajadores municipales. Sí había antecedentes, y de hecho la Corte lo cita en su fallo, de trabajadores dependientes del Estado Nacional, donde el mecanismo de contratación, en un caso del año 2010, el caso Ramos, donde el Estado Nacional estaba avisado para contratar durante cinco años y la contratación se fue prolongando alrededor de 20 años, entonces la Corte utilizó esta figura de la legislación de poder, pero era un caso del Estado Nacional y donde existía una contratación. Pero casos de trabajadores y municipales donde no existiese ningún tipo de contratación formal como es este caso, yo no recuerdo antecedentes de la Corte y por eso me parece que es tan importante que lo haya analizado, porque de vuelta, la situación que ha atravesado la situación del señor Sánchez en la municipalidad de Estina no es una excepción, es una situación que atravesa muchos trabajadores y trabajadoras de distintas municipalidades del país y que no siempre tienen la posibilidad de recurrir a la justicia de manera exitosa. Doctor, ¿cree que esto, esta también es una pregunta para la doctora después, que esto se va a poner en jaque a los municipios, a los gobiernos provinciales que también acá nos decían de que el gobierno provincial tiene por ahí este tipo de contratos o de gente que trabaja así, poniendo en un jaque sin precedentes y van a haber muchísimos de juicios obviamente basados en este inicio, en el caso Sánchez, ¿sería ya? Yo creo que más que poner en jaque lo que está diciendo la Corte Nacional es que las municipalidades, las provincias, el Estado Nacional tienen que cumplir con la ley y cumplir con la ley implica contratar a sus trabajadores bajo las figuras contractuales que existen y eso implica que en este caso el señor Sánchez, pero cualquier trabajador, trabajadora de lo que estamos hablando, tenga su contrato de trabajo, tenga aportes a los trabajadores de la Corte, la seguridad social, tenga la cobertura de salud, tenga un salario regulado por las normas laborales que se aplican a esa municipalidad, a esa provincia, me parece que esa es la señal que está mandando la Corte y más que poner en jaque, yo lo que diría es que las municipalidades y las provincias tienen que revisar cómo tratan a sus trabajadores y a sus trabajadoras y adecuar su comportamiento a las leyes. Muy bien, doctor, queríamos tener su palabra, el Twitter ayer nos daba vuelta a toda acá la información y hoy todo el mundo estuvo hablando de esto, así que muchísimas gracias por este contacto, por su aporte y un gusto y a disposición de acá de Esquina Corrientes. Por favor, un gusto estar con ustedes y nuevamente las felicitaciones a la otra. Gracias, doctor. Muy bien, ahí pasa el doctor Luis Campos y ahora sí seguimos. La sirena me enloqueció un poquito ahí, estaba en pleno centro. Se ve que estaba en la calle, sí. Bueno, Analia, te felicitaron ellos y no sé si tomás dimensión de esto. Y uno día a día, la verdad que por ahí no, desde lo cotidiano no alcanza a dimensionar el impacto que genera esto. Pero bueno, escuchando un poco al colega de la CTA y otros medios que nos contactaron esta mañana, es como que uno va tomando la dimensión de lo que significa este fallo. No para la gestión, porque por ahí uno dice la municipalidad y uno cree que es para el intendente. No, no, este fallo trasciende. Está fijando, como bien señalaba el colega, está fijando primero un criterio desde la corte y después una señal, ¿no? Claro, un llamado de atención. Totalmente. Como bien decía él, el contratar a los empleados y no llegar al trabajo en negro, porque es trabajo en negro. Es trabajo en negro y así lo dice la propia corte, citando las palabras de nuestro Superior Tribunal de Justicia. Se trató de una relación de empleo en negro. Esto empezó cuando esta persona fue despedida. ¿Cuáles fueron los pasos, María? Esta persona en 2010 llevaba casi 12 años trabajando en esas condiciones en la municipalidad de la esquina como quincenal, cobraba por planilla y primero planteó un reclamo verbal que no prosperó, que no tuvo eco. Entonces vino a consultarnos y nosotros iniciamos el caminito con un reclamo formal. Primero intimó al municipio a que regularizaran esa relación laboral de tantos años y el municipio en principio no contestó. Nosotros no recibimos ninguna respuesta, entonces nos consideramos en situación de despido y eso nos habilitó a promover la demanda judicial. ¿Él pedía un contrato? En 2011, claro, pedía que lo regularizaran, que lo nombraran, que hicieran el acto administrativo de nombramiento en la categoría que correspondía de acuerdo a las tareas que cumplía y el municipio en principio no contestó, entonces bueno, nosotros promovimos la demanda, la demanda la iniciamos en el año 2011, tramitó en el juzgado contencioso administrativo de Goya y ahí compareció la municipalidad y contestó la demanda negando que correspondiera pagar ninguna indemnización y acompañó como prueba una carta de documento donde la misma municipalidad reconocía que Sánchez había trabajado, pero que era una relación de empleo eventual. Bueno, el juzgado de Goya rechazó la demanda, entre otros argumentos justamente decía que se trataba de un trabajo eventual y que entonces no correspondía ninguna indemnización. ¿Y pasa a Cámara de Apelaciones? Nosotros apelamos esa sentencia de primera instancia y fuimos a la Cámara contencioso administrativo de corrientes y logramos que la Cámara revirtiera esa sentencia e hizo lugar a nuestro reclamo, ahí ya la Cámara habla de una contratación fraudulenta en fraude a la ley porque justamente el municipio no cumplía sus obligaciones como empleador y mantenía en una situación tan precaria que tenía un trabajador por más de 12 años y que las tareas que prestaba Sánchez en realidad tampoco eran eventuales porque eran tareas que hacen al servicio diario de la municipalidad como recoger los residuos. Desde la Cámara esta pasa al Superior Tribunal. Claro, cuando la Cámara hace lugar a la demanda, ahí la que plantea el recurso extraordinario y apela es la municipalidad. Entonces pasamos a la estancia extraordinaria provincial del Superior Tribunal de Justicia. El año no te acordás, 18, 17... En el Superior Tribunal, a ver, la demanda la iniciamos en 2011, la sentencia de primera instancia fue en 2013 y llegamos a la Cámara en 2015 porque ahí justo hubo todo unida y vuelta entre el Superior Tribunal porque la Cámara había empezado hacía poco a funcionar y entonces había causas que iban directo a uno y ese decía no, por la fecha tiene que resolver el Tribunal. Bueno, ahí estuvimos bastante tiempo hasta que finalmente toma el recurso la Cámara y después pasamos al Superior Tribunal en 2016 y a fines de 2017 el Superior Tribunal da vuelta la sentencia de Cámara, la revoca y vuelve a rechazar la demanda nuestra. Y ustedes no se quedan quietos, por supuesto, van directo a la... No, normalmente no se va a la corte, ¿no? Es muy difícil. No es fácil plantear un recurso extraordinario, pero nosotros entendíamos que valía la pena seguir peleando. Sánchez durante estos 11 años nos ha acompañado, cada dos, tres meses venía a la oficina a ver qué novedades hay, una persona sumamente humilde y entonces bueno, eso nos alentaba también a continuar. Nunca más trabajó, no trabajó. En el municipio no. Además nosotros contamos dentro del equipo del estudio con un abogado que es especialista en derecho administrativo, con mucha experiencia en recursos federales, que es mi papá, que es parte del equipo. Y bueno, entonces armamos el recurso extraordinario, lo presentamos para ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Superior Tribunal nos rechaza ese recurso, porque quien tiene que conceder ese recurso es el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. Y nos rechazan ese recurso por una cuestión formal. Parece insólito, pero dice no, rechazamos el recurso porque lo presentaron en hojas tamaño oficio. Y en realidad nosotros habíamos presentado el recurso en tamaño oficio porque la Corte Nacional usa el formato papel oficio y el Superior Tribunal de Justicia dice no, no, acá en Corrientes usamos A4, así que él rechaza el recurso. Y ahí la única opción que nos quedaba era ir en queja, es lo que se llama un recurso de hecho, un recurso directo a la Corte. Lo planteamos y la verdad que al principio las expectativas eran mínimas. Eso te iba a preguntar si esperaban realmente. Y eran mínimas. Imagínate que nosotros llegamos a la Corte en 2018 y éramos una causa más de las 28.000 que llegaron ese año a la Corte. ¿28.000 por año? 28.000, sí. Hace poco lo escuchaba al doctor Lorenzetti en una entrevista que hablaba de un promedio de 20.000 causas que llegan a la Corte y se expiden. ¿Y cuántas tratan? Y se expiden en alrededor de 200 causas. Nada. Nada. Eligen los temas, no sé, por ahí el criterio, la novedad. Claro, cuando lee los títulos de los diarios, piensa, perdió plata la municipalidad. En definitiva acá lo que hace la Corte no resuelve la situación, sino que ordena al Superior Tribunal. Claro, la Corte lo que hizo fue acoger favorablemente nuestra queja primero, pide el expediente a Corrientes, se va el expediente de Corrientes a Buenos Aires, ahí nosotros ya nos pusimos un poquito más optimistas porque la Corte dispone de un artículo que es por el cual Rosencrantz firma en disidencia este fallo, que es el artículo 280 que la habilita a la Corte a desestimar los recursos sin tener que decir por qué. Simplemente la cuestión no le parece novedosa y lo rechaza en tres renglones, que es lo que habitualmente es la suerte que corren la gran mayoría de los recursos que uno plantea. Bueno, cuando pidieron el expediente, de alguna manera nosotros dijimos, bueno, tenemos posibilidades. Y bueno, después lo fuimos siguiendo, el expediente recorrió las distintas vocalías que tiene la Corte hasta que finalmente salió el fallo. Y el fallo lo que hace es revocar, dejar sin efecto esa sentencia de nuestro Superior Tribunal de Justicia de Corrientes y le ordena que dicten un nuevo fallo, porque esto es una cuestión de jurisdicción provincial. Si fuera nacional ya la Corte hubiera resuelto. Claro, pero tiene que devolverle el expediente al Superior Tribunal y entonces ahora tenemos que esperar una nueva sentencia. ¿Los pasos o lo que ustedes esperan qué sería? ¿Una incorporación como trabajador? ¿Una indemnización? Nosotros en principio yo creo que estimamos que el Superior Tribunal va a tomar el fallo de la Cámara que había hecho lugar a la indemnización que nosotros reclamamos. La Cámara de Corrientes había condenado al municipio al pago de las indemnizaciones que corresponden de acuerdo a la ley de contrato de trabajo, porque la ordenanza que estaba vigente en ese momento hacía una remisión a la ley de contrato de trabajo para el caso de desvinculación y que correspondiera a una indemnización. ¿Va a hacer eso seguramente? Seguramente. ¿Y cómo se toma ahí con intereses? Y sí, pasaron 12 años y de acá que vuelva y que salga. Y sí, la condena es a los montos que corresponden más los accesorios que son los intereses. Las costas y demás. Y las costas. Para el municipio, digamos. A cargo del municipio, que en este caso perdió. Analia, la verdad te agradecemos muchísimo por este tiempo, también para poner en situación a la gente sobre lo que pasó, porque por ahí ya piensan que era ya, que había que pagarle ya a Sánchez, pero bueno, es un precedente importantísimo. Sí, más allá de, obviamente, lo que va a representar llegado el momento para el municipio que va a tener que hacer frente a una condena de esta naturaleza, yo quiero rescatar ese mensaje que da la Corte, como bien señalaba el colega, que hay una realidad, todos la sabemos, la conocemos, no es de ahora, es de muchos años, y está naturalizada, y de alguna manera los pocos reclamos judiciales que se han planteado no han tenido suerte, no han prosperado, por decisión política, porque si uno lee los fallos que rechazaban esas demandas, se da cuenta que hay fundamentos forzados, no, como para justificar el rechazo, porque en realidad lo que está diciendo la Corte es el Estado impone obligaciones a los empleadores, que cuando el empleador es el Estado, en este caso municipal, las incumple, y tenemos muchas personas, así como Sánchez, que trabajan en condiciones precarias, que no tienen posibilidades de acceder a las prestaciones, a un abrazo social, ni a jubilarse el día de mañana, sin hablar de que los salarios que perciben son paupérrimos. Más allá de eso.